Le pegó a Gutiérrez, le quedó a Quino, el cabezazo... ¡Aquino! De cabeza, aquí no, no, aquí sí, aquí está el gol de Newell's. A ver, a ver, porque reclamó offside la gente, no había offside, la gente de Duracán reclamó offside, no había offside. No había offside, es decir, por lo menos a primera impresión le digo que no había offside. De todas maneras, ya vamos a analizar lo que fue el partido, está los reclamos de Trocero, de todo el plantel de Duracán, porque el juez de línea había levantado la bandera. Pero finalmente este fue el gol de Newell's, Aquino, 13 minutos, después se empató Peletti en el segundo tiempo. ¿Sabe qué le pasó a Trocero, Julio, después de este partido, a pesar de empatar? Lo echaron, al técnico de Duracán, lo echaron, se terminó Trocero como director técnico de Duracán. Ahí está Aquino festejando, Newell's a cupo. No pudo correr, se sintió Maradona, en el pique, se sintió Maradona. Se sintió en el pique Maradona, finalmente fue lateral para Duracán, pidió el cambio Maradona. Se va Maradona de la cancha, a los 35 minutos de la primera etapa, aplaudido por toda la cancha. Ingresa Diego Garay, se va lesionado Maradona. Un tirón en la pierna izquierda. La capital a presenciar el empate en un tanto entre Huracán y Newell's Old Boys, ovacionando a Diego en un match deslucido, con un primer tiempo de muy escaso nivel, pero con el equipo rosarino que al menos tenía a Diego Maradona, que intervino poco, porque su ya precario estado físico no le permitía moverse con facilidad. De todas maneras, el primer gol del partido va a ser convertido por el volante de Newell's, Rodolfo Aquino, a los 13 minutos del primer tiempo, y justamente a partir de un córner ejecutado por Diego Armando Maradona, como vamos a ver a continuación. Allí está el centro de Maradona, se fue abriendo, Aquino aprovechó con un cabezazo la salida fallida de Gutiérrez para convertir. Vamos a ver la repetición. Maradona se va a poder observar que la pelota, antes de entrar, se desvía en un defensor de Huracán. Allí está Aquino, el cabezazo, la pelota que se desvía, entra, y Newell's se pone 1 a 0. El detalle saliente del partido sucedió a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Maradona sufrió un principio de desgarro que amenaza con dejarlo fuera de competencia durante un mes. Diego le había ganado en un pique a Pedro Barrios sobre el sector izquierdo. Allí va Diego Pica, le gana, se va por el sector izquierdo, pero allí se siente. Cuando quiere seguir con la pelota, acusa un tirón en el muslo izquierdo, tiene que pedir el cambio, como vemos, y según el médico de Newell's, el dolor fue en la cicatriz donde Maradona se lesionó contra Australia en Sydney. Hoy le van a hacer una ecografía para corroborar la importancia de la lesión. Después el partido siguió y a los 31 minutos del segundo tiempo va a llegar el...